¡Hola Saiyans! ¡Buena Cucú! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a continuar con las misiones del DLC número 12. Os las tengo que enseñar todas, así que tenemos que jugarlas y tenemos que mirar las habilidades y los objetos que nos dan en esas misiones. Pero antes, antes, tranquilos, antes, sígueme en Twitch, sígueme en Twitch, que lo tienes en la descripción, que me vas a ver jugar a un montón de videojuegos, hacer charlas, hablar conmigo. Tío, ¿qué haces que no me estás siguiendo? Es gratis, no tienes que pagar, no money, no money, no plastic, no money. Sígueme en Twitch, natural, no plastic. Ya está, ya está, solo quería deciros eso, solo quería deciros eso. Y hombre, esta misión que vamos a jugar hoy se merece un like, ¿no?, en el vídeo. Se merece, no sé, digo yo, llegar a los 1000 likes estaría bien. No sé, por lo menos para amortizar la cámara que me he comprado para que se me vea precioso. No, bueno, dejando grumas aparte, vamos a hacer una misión, bueno, nos quedan dos, vamos a la penúltima misión. Hoy entramos, digo esto porque entramos en el torneo de poder. Ya sabéis que el torneo de poder es la stage que más me gusta a mí, ¿no? Derrota a todos los enemigos. Aspirante al más allá, bueno, aspirante del más allá. Tenemos ofensiva del más allá y aspirante del más allá. Bueno, aquí podemos derrotar a Kaba, a Frost, a Hit, a Rivirian y a Kefla. Vale, podemos conseguir super almas, lo he dejado todo por esto, diseño 84, diseño 85, lógicamente también, diseño 91 y fractura de estructura y bengala destructora. Aquí ya empezamos con las... Yo diría que las habilidades de topo, ¿no? No, aún seguimos con las de Picón, ¿no? Bueno, no lo sé, vamos a jugarlas. Picón, combate en el torneo de poder, lucha contra poderosos guerreros y salva en un universo 7. Esto es una historia completamente alternativa porque Picón no lucha en el torneo de poder. De hecho, Picón no aparece en el torneo de poder, pero bueno. En Shinobers 2 han querido hacer las cosas así y me parece una buena... una buena idea. Yo, como soy masoca, voy a ir con Topo y voy a ir con Jiren. Estoy intentando las misiones secundarias seleccionar personajes completamente diferentes a lo que estoy acostumbrado a seleccionar, para que veáis que voy con un equipo decente, un equipo... un equipo bueno, ¿no? Un equipo bueno, por así decirlo. Empezamos fuerte ya, me intentan pegar los dos, no pasa nada, me voy a por Frost, que es el que más rabia me da. De hecho, Kyabe me cae bien, aunque me está pegando ahora una tunda. Bueno, a ver, vamos a separar entonces los poderes. Kyabe, tranquilízate, ¿vale? Que estás muy nervioso, te veo muy hiperactivo. Estoy viendo que en las misiones la gente tiene mucho... tiene mucha resistencia. Le ha puesto Bandai mucha resistencia a los enemigos. Está bien, ¿eh? Lo hace más difícil, pero es que no paran de teletransportarse y no puedes ni acabar un combo. Mira, como estamos en el torneo de poder, te voy a meter esto. No te lo pares, hombre. No te lo pares, no te lo pares, Kyabe. No te lo pares, Kyabe. Kyabe, no te lo estoy un poco nervioso. No lo paras todo, ¿no? Pues párate esta, Kyabe. Párate esta, si quieres. Párate esta, que veo que no te la paras. No te la paras, no, Kyabe, esta. Esta no te la paras. Ah, vale, vale, vale. No, 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 perdón, perdón, perdón. Esta no te la paras. Está muy bien, está muy bien saber eso. Está muy bien saber eso. Supaseya probablemente esté fuera. No me da miedo Frost. Me da miedo Kefla. No me da miedo Frost, gente. Me da miedo Kefla. Aviso. Kefla realmente es la que me da miedo. Bueno, a Frost no le estoy dando ninguna... En vista de que... En vista de que nadie lo para. Voy a pararlo yo, en vista de que nadie lo para. Vamos a subir el ki para arriba, que lo vamos a necesitar. Hit, Ribrian y Kefla me dan más... Me imponen más respeto. Fíjate tú. De hecho, yo creo que ya es el momento del Super Saiyan Blue. Evolución. Es el momento porque me imponen bastante respeto y aquí van a haber problemas. Aquí vamos a tener ya problemas de comunicación. Sí, vamos a tener problemas de comunicación. Aquí ya no me gusta la cosa ya tanto. No me hace tanta gracia. Ya no me hace tanta gracia. A ver. Vamos por partes. Primero reviento a Hit. Lo reviento. Si es que me deja reventarlo. No, pues vale. Estás muy tonto. Yo también estoy tonto, Hit. Estoy tonto, Hit. Vale. Vale, que estás muy... Hit, que estás muy... Estás muy... ¿Quieres salir en cámara? ¿Quieres tu minuto de gloria, Hit? Vale, yo te lo doy. Te doy tu minuto de gloria, Hit. Puño sofocante, como habéis visto, me encanta. ¡Viene Ribrian! ¡Ribrian! La Ribrian pega, eh. La Ribrian pega. Pasa nada, hombre. Está todo controlado. Topo... Topo está sufriendo. Topo está sufriendo bastante. No sé por qué... No le he quitado nada y le he dado dos veces. Es el momento. Es el momento de reventarla. Es el momento de reventarla. Vale, perfecto. He dicho que era el momento y efectivamente, como habéis visto, es el momento. Esta misión yo creo que es bastante épica, pero las anteriores que hemos jugado son huesos duros de roer. Yo creo que va a aparecer Broly, sinceramente. O va a aparecer alguien chungo ahora mismo. No me creo que no vaya a aparecer nadie chungo. Lo sabía. Lo sabía. Pelea de Topos y de Jiren. Jiren. Pelea de Topos y de Jiren. No sé, es que yo lo sabía. Yo sabía que aquí iban a rifarse golpes. Mira, puedo tirar tres. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tirar tres. Sabía que se iban a rifar hostias aquí. Madre mía. Me voy a por Jiren. Mola porque Jiren está peleando contra Topo y Topo contra Jiren. Oye, las ultis, Bandai. Habéis puesto a los bots para que solo tiren ultis. Que está muy bien, pero no sé. Bueno, tampoco me puedo quejar porque yo hago lo mismo. Vale, tranquilos. Vas a morir con el ataque de Goku. ¡No, hombre! Eh, Picón, ¿puedes parar, por favor? Jiren es mío. Me está haciendo daño, eh. Me voy a tener que curar. Fuera. He conseguido diseño. Perfecto. Me ha hecho daño ahí, eh. Ha habido un momento en el que el combate no lo he dominado tanto como yo quisiera. Pero bueno. Hemos salido adelante. Hemos salido de esta crisis. Y ahora Topo va a sufrir mi ira. Va a sufrir la ira divina. Si le doy... ¡Moro, moro! Me ha gustado. Todavía queda mucha gente. Nos dice Zenosama, eh. Que despilfarro. Se me ha ocurrido algo. No, no, no. Que no se te ocurra nada. No, 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 no. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Eso no se hace! ¡Me revientan! ¡Me revientan! ¡Van a saco! ¡Van a saco! ¡Van a saco, gente! No. Fuera. ¡Toma! ¡Fuera! Voy a por el siguiente, eh. Se está, se está, se está. Se está, se está poniendo todo muy feo, eh. Se está poniendo todo muy feo, eh. Se está poniendo todo muy feo. Bueno, Goku. ¡Goku! Vale. Bueno, pero es que no paran de teletransportarse, tío. Pide para allá, Goku. Como te burlas a teletransportar. De verdad te lo digo, eh. Me estoy poniendo muy nervioso. Que le dejes. Ahí está el puño insofocante. Freezer dorado me está pegando fuerte, eh, también. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Me la guardo, sí, me la guardo esta. No me puedo creer que me tire dos crames a la vez. Vale, fuera. No saco Zeta ni de coña. No saco Zeta ni de coña aquí. Madre mía, qué misión más frenética, eh. De repente lo que parecía fácil se ha vuelto súper difícil. Increíble. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Oh, mama. Quédate quieto, Freezer. Que vea por ti. Date quieto, hombre. ¡Hombre! 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 Muchas, muchas habilidades tiran. Claro, porque como tiene mucho ki... Hemos ganado el combate, pero creo que no vamos a lanzar, no vamos a sacar Zeta. Yo sinceramente creo que Zeta no vamos a sacar. Porque lo que hemos hecho hoy... Si sacamos Zeta me sorprendería. Me sorprendería, eh. ¿No hemos vuelto alguna vez? Madre mía, hemos sacado Zeta. Además nos han dado el diseño 91 y 84, que vamos a ver ahora. Y las habilidades no nos las han dado. Las intentaríamos conseguir, lógicamente, en Twitch, en directo. Donde podéis seguirme. Y está todo en la descripción, ¿no? Vamos a ver las... Yamsha me ofrece una clase. ¡Qué pesado, Yamsha! Un momento. 84 y 91. Vale, vamos a mirarlo. Lo vemos aquí en el vídeo. No, esto era en... Siempre me equivoco. Esto era en bolsa. 84. Está muy guapa esta captura, eh. Y 91. ¡Jiren! Me gusta mucho a Jiren. Me gusta mucho Jiren y lo que han hecho aquí. Bueno, chicos, pues... Se ya solo queda una misión. La subiremos de aquí poquito. Espero que le deis like al vídeo. Que activéis la campanita. Y que, por supuesto, me sigáis en Instagram y en Twitch. Que lo tenéis en la descripción, como ya he dicho siempre. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por vuestros likes. Y continuamos con el DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!